Vengo a llevarte de prieta por ahí, para que vayas conmigo A dar la vuelta para gozar, y platicar bien contigo Y si el amigo que tienes ahí, no quiere que lo abandones Yo le pido de favor a él, y verás que no se opone Ay, prieta ingrata, vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere, por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar, y ganas de emborracharme Por esa prieta que tanto quiero, por ella iba de matarme Por eso vengo a llevarte, y si alguien quiere oponerse Yo les pruebo que mi escuadra, a mi siempre me obedece Ay, prieta ingrata, vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere, por mí a la fuerza nos vamos Ay, prieta ingrata, vente vamos a conver춰 Gracias.